Las autoridades lograron arrestar este lunes al sospechoso del tiroteo registrado ayer en Austin, Texas, que dejó a tres personas muertas, quienes supuestamente serían su hija, su esposa y el novio de ella. El ex policía Stephen Broderick, de 41 años, quien portaba una pistola, fue arrestado sin resistencia aproximadamente a las 7 y media de la mañana en una ruta rural en Maynard, un suburbio de Austin, dijo el jefe policial de Maynard, Ryan Phipps. Ryan dijo que la policía había recibido dos llamadas telefónicas para alertar sobre la presencia de un sospechoso que coincidía con la descripción de Stephen Broderick, quien posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado Travis, cuyas autoridades del momento no han respondido a los mensajes dejados el lunes por AP. Gracias. 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 Gracias.